¡Buenos días! ¡Buenos días! Estén por acá en la revista. Coméntenos, por favor, cómo nace la idea de hacerle este homenaje a esta era poeta, Miranda, Miranda. Gracias por el espacio, Giovanni. Bueno, ella murió el año pasado, el 11 de mayo. Sí. Entonces, inmediatamente ella murió. Sentimos la necesidad de hacerle un homenaje. Incluso el año pasado se lo hicimos, dos meses después de que ella había fallecido. Bueno, la necesidad es por lo que sentimos que perdimos a una figura de la literatura. Ella era la voz de las mujeres. En su página ella promovía mucho a los artistas, no solo a los poetas, también a los cantantes, a todos los artistas en general. Y la poesía de ella era enfocada en la temática de la mujer. Así es. Sí, en darle energía, darle esa fuerza a la mujer. Y tanto así que su página logró casi los 500 mil seguidores. Ahí miramos un poquito algunas imágenes y alguna de las frases, me acuerdo que no sé si fue el año, hace unos años, por acá también. O sea, un poquito el empoderamiento de lo que ella trataba de hacer desde su plataforma. Exacto. Obviamente, este sería el segundo edición del homenaje. Coméntenos, por favor, quiénes son los que van a estar participando, porque obviamente esto no solo es un homenaje, es una conmemoración de recordar a un arampoeta, pero también bajo unas circunstancias que obviamente te recuerdan momentos de tristeza. Así es. Coméntanos, por favor, Harley. Primero, buenos días, ¿verdad? Siempre agradeciendo a Canal 12. Como decía Álvaro, es un homenaje a nuestra gran amiga Miranda Miranda, que es una gran promotora de la cultura, y nosotros decidimos seguirles haciendo este homenaje en esta segunda edición. Se van a ser presentes los poetas Lester Fonseca, Carlos Bojorge, Carlos Talatorre, Ana Fuentes, el guitarrista Marco Tobal, que recientemente trabajó con Gabriel Traversari en la musicalización de Verso y Voz, y la cantautora Ana Fuentes. Va a haber otros poetas también invitados, y es bonito porque todos se han unido a lo que es este homenaje, en una sola poesía, en honor a Miranda. Ok, ¿este evento cuándo es? ¿A qué hora inicia? ¿Y en qué va a consistir en comparación con cómo fue el año pasado? El año pasado me imagino era más como, no solo un homenaje, sino el hecho de recordar su figura, recordar su legado. Este año es más como conmemorar ese legado. Así es. Bueno, va a ser este viernes 13, a las 4 y media de la tarde, en La Vitrola, del Hotel Seminol, Plaza Piratas, módulo 5. La diferencia es que ahora va a estar presente el guitarrista Marco Tobal, y va a estar musicalizando cada poema que reciten los escritores. Entonces, va a estar el cantante Eric Torres también, va a haber música, poesía, y sobre todo ese interés de promover la poesía. ¿Esto cuánto más o menos va a dilatar la actividad? Comúnmente dilata una hora. Bueno, como agregado tenemos también a invitados especiales de México, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de todos los países que a ella la seguían en su trabajo. Y entonces, estas personas van a estar enviando videos para poder prácticamente estar presentes en el recital. Ok, inicia, me decías, a las... Es 4 y media de la tarde. ¿4? ¿El viernes? El viernes. Ok. Bueno, cuando la gente que está trabajando, pues ojalá que puedan llegar a tiempo para poder asistir, porque la hora también es una buena hora, 4 y media, pero de igual manera para que puedan participar de esto. ¿Esto tiene un costo? ¿Es totalmente gratuito? Coméntenos, por favor. Es totalmente gratuito. De hecho, hay un programa, ¿verdad?, con todos los poetas participantes, pero el invitado que quiera unirse a la celebración lo puede hacer sin ningún problema. ¿Esto va a ser totalmente presencial o también a la vez van a hacerlo paralelo en una transmisión en las redes sociales? Así es. Va a ser presencial y a la vez virtual, sobre todo con los poetas que van a ser de otros países y va a ser transmitido vía Zoom a otros países. Ok. Es que bueno, y comenten, van a haber familiares de Miranda Miranda presente porque, pues, es un homenaje para recordar a estar a poetisa. De hecho, los familiares han estado muy pendientes de este evento que nosotros estamos haciendo. Han estado prácticamente involucrados. Don Bayron, que es el papá, la mamá, todo. Y es bonito porque ellos están satisfechos, pues, con lo que estamos haciendo para ellas. Y me gusta esa idea de que ellos estén involucrados en el legado que ella dejó. Lo también interesante de ellos es el hecho de que la plataforma que ella trabajó y que obviamente con tanto esmero y ahínco le daba para no solo promover la literatura, sino también para empoderar a las mujeres dentro del ámbito literario de nuestro país. ¿Le dieron continuación? ¿Hay personas que se han encargado de este trabajo que ella misma venía realizando? Sí, su papá tomó el rumbo de la página. Es más, ha crecido, 100 mil seguidores más han obtenido la página. La gente sigue desbordándose a homenajearla de todos los países. Y él ha seguido el legado, los hijos han seguido el legado y es sumamente agradable eso, de que ella no ha muerto realmente. Su legado está vivo. Acuérdate que esto solo es un paso. Nosotros solo somos un instrumento. Entonces, precisamente como te mencionaba, uno siente la necesidad. Nosotros como amigos, como colegas de ella, sentimos la necesidad de hacer ese homenaje, pues, de que ella no debe ser olvidada. Y más cuando... Es distinto cuando ya llevas un tiempo, ya has vivido toda una vida, y ya sabes, pues, que nacemos de polvo y volvemos al polvo. En fin, vamos a otra vez ir a la presencia del padre. Pero como se dieron las circunstancias en estos dos años a nivel global, donde perdimos familiares, seres queridos, amigos, de forma improvista por una pandemia. En el caso de Miranda Miranda, hay poetas, hay poemas que ella hizo guardado, hay cosas que no salieron a la luz, que están... Porque en el mundo literario, cuando la persona ya no está presente, aquellos poetas agarran mucho más valor por cosas que no se pudieron sacar al mercado. Y en el caso de ellos, sus familiares, pues, tienen algo guardado para poder... O van a recordar la literatura que ella misma en su momento realizó, y en este homenaje, el poder darle ese recuerdo también desde su creación y su perspectiva de la lucha de la mujer. Bueno, yo fui muy cercana a ella, considero muy amiga. Ella tiene algunos escritos que ella no los sacaba a luz, los consideraba privados. Pero supongo que eso se lo dejó a su papá, porque dice que algunos se los mostraba a su papá, porque su papá es muy lector y era bastante... o sea, valoraba bastante el trabajo que ella hacía. Y en los últimos meses que ella estuvo enferma, escribió, no paró de escribir, y eso no los publicó. Así que esos son los que están publicando en la página de vez en cuando, que son poemas inéditos, pues, que ella tenía. Así es. Entonces, mi estimado Charlie, por favor, volver a hacer la invitación para que este viernes los acompañe a nuestros amigos televidentes y sean parte de este gran homenaje, en la segunda edición, a esta gran escritor y poetiza nicaragüense. Claro que sí. No se olviden, este viernes 13, en La Vitrola, a partir de las cuatro y media de la tarde, el año pasado fueron 14 poetas, ahora son 18 poetas. ¡Wow! Van a ser 18 poetas, más el guitarrista y los dos cantantes. O sea, va a ser un poco más amplio el evento. Sigue creciendo. Sigue creciendo y pues los invitamos. Y como decía, si alguien quiere unirse al homenaje, no, no va a haber ningún problema, puede participar. La invitación abierta este viernes, ustedes no pierdan la oportunidad de poderse partícipe, no solo de ir, sino también de ser parte del homenaje y el poder conmemorar un gran legado, un trabajo increíble e incansable con el promover la literatura de la mujer en nuestro país. Y qué bueno comentar la invitación, ¿sí? Si quieren también conocer un poco más de ella, pueden visitar lo que es la página, las letras de mi alma, que era su plataforma. Ahí pueden conocer más de ella, de su poesía, de su vida. Y sé que les va a agradar mucho saber de esa gran mujer. ¿Y ustedes cómo nos pueden contactar para mayor información sobre el homenaje? ¿Dónde se pueden contactar? Pueden contactarnos a través de Facebook, Harley Essel o Albert Hernández o los números 8230-6353 y 7608-8377. No, solo el estudio, por encima, el de Albert no. No queremos que a él le queden todas las llamadas, que a vos te llamen. Muchas gracias, chicos. Gracias, Giovanni. Gracias por venir. Un gusto y un placer siempre tenerlos por acá. Así que miramos la revista la mañana de este día martes. Deseamos que ustedes tengan un feliz día. Y lo esperamos mañana miércoles, 8 en punto de la mañana. Nos vemos. ¡Gracias!